Selvas y montañas, ríos, lagunas y mares, esto es Tabasco. Abajito de la sierra, la candona chiapaneca, es mi Tabasco, un hechizo del sureste embriagador, vecinos veracruzanos, campechanos, chiapanecos, y por qué voy a negarlo, hacia el sur guatemaltecos. Bajando de Guatemala, entre selvas y montañas, bogando el Usumacinta, un río de gran caudal, río que baña zapata, tenosique y balancan. En la región de los ríos, que es muy rica y ganadera, adelante esta joluta, donde hay hembras de adeveras, y al viajero invito yo, a frontera a disfrutar de sus ríos y lagunas, hacia el Golfo a navegar. Navegando por el Golfo, viajando de norte a sur, ahí se encuentra paraíso, que sus playas son hechizo, ahí desembarcaré, entre playas y cucales, la zona de la Yuntalpa, con café y cacao tales, esta Jalpa y Nacajuca, Comalcalco y Cunduacán, industria de chocolate, aromas de aquel lugar, junto a Cárdenas glorioso, un lugar muy singular. Huimanguillo que es mi tierra, la cuna de los Olmecas, rayando con Veracruz, y la sierra Chiapaneca, muy cerquita del Gris Calva, acentuando su belleza. Huimanguillo, para todo Tabasco. Saliendo de la Chontalpa, viajando en ferrocarril, por la zona de la sierra, el azufre y por venir, los platanares de Teapa, las grutas de Coponá, azúcar en Tacotalpa, Calapa que bella está, en la Pascua en Macuspana, el petróleo de Bernet, junto a la región del centro, donde yo me quedaré, en mi linda villa hermosa, la de Carlos Pellicer. La laguna de ilusiones, y la ciudad industrial, es la tierra de chorote, y un calor primaveral. El sol ya se va a ocultar, en mi tierra es cuando llueve, y en el cielo el arco iris, sus colores me conmueven. Llueve, 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 en mi tierra como llueve, y admirando el arco iris, sus colores me conmueven. Y aquí me despido ya, en Tabasco embriagador, donde se funde la lluvia, con la luna y con el sol. Donde se funde la lluvia, con la luna y con el sol. Donde se funde la lluvia, con la luna y con el sol.